Y ahora tengo un golpecito Para que puedas gozar Si quieres que te enseñe a bailar el son Acércate un poquito, un poquito a mi Si quieres que te enseñe a bailar el son Acércate un poquito, un poquito a mi Y ahora tengo un golpecito Muy sabroso pa' bailar Y ahora tengo un golpecito Para que puedas gozar Sabroso, bien sabroso Acurruñame sabroso Sabroso, bien sabroso Sabroso, bien sabroso Yo soy un negro jacarandoso Sabroso, bien sabroso Yo bailo y yo canto sabroso Sabroso, bien sabroso Y ahora tengo un golpecito Sabroso, bien sabroso Este es mi son Sabroso, bien sabroso Sabroso, bien sabroso Como bailo, como gozo Sabroso, bien sabroso Nena linda, que sabroso Sabroso, bien sabroso Es que soy jacarandoso Sabroso, bien sabroso Este ritmo sí es sabroso Sabroso, bien sabroso Nena linda, yo sí gozo Sabroso, bien sabroso Yo te aprieto poco a poco Sabroso, bien sabroso Si tú no estás, yo no gozo Querroso, bien sabroso Azul, a loto Azul Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video